Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán La situación se torna peligrosa Para Calimán y sus pequeños compañeros El comandante militar Que los ha detenido al descender En el aeropuerto cercano Al puerto de Shanghai Encuentra suficientes motivos Para saber al hombre increíble Culpable de homicidio Filtración ilegal al país Y posesión de narcóticos Ordenando Sea trasladado En compañía de Solín Y del pequeño príncipe Hacia una prisión militar A bordo del vehículo militar Transitan por la solitaria carretera Calimán ¿Qué van a hacer de nosotros? Ah Solín Nos trasladan a la presión militar De Burjón De la que según se dice Es un verdadero infierno Es donde Concentran los prisioneros políticos Y espías Y se afirma Que quien entra ahí Jamás sale vivo No pueden hacerme esto No tienen derecho a detenerme Soy demasiado importante Para ir a dar a una miserable celda Nido de delincuentes Alteza Te recuerdo Que al iniciar este viaje Tuviste que renunciar A tus derechos Como real soberano Ahora no eres más Que un acompañante Del pequeño Solín Y mío Así que Comprendes Pero Si la situación Se torna peligrosa Para nosotros Debes aceptarla ¿Resignarme? No Pero nada De lo que digas Cambiará la situación Faltas a tu promesa Calimán Juraste que cuidarías de mí Que me llevarías Silencio a mi patria Calimán jamás Olvida sus promesas Ni traición a un juramento Entonces ¿Tienes algún plan Para salvarnos? El hombre increíble No responde Lentamente se arrastra Hacia la parte posterior Del vehículo Observando hacia el exterior A través de la pequeña Ventanilla enrejada Nos alejamos del puerto Sus azules ojos Están fijos Contemplando las lucecillas Del puerto Que titilan Como débiles estrellas A la orilla del mar Sus recias Y musculosas manos Se crispan Contra el enrejado De la pequeña ventana Y Alguien debió cometer Un error en todo esto No es posible En cuanto a tus temores Pequeño prince Olvidalos Calimán Promete Proteger tu vida Salva guardarte Hasta llegar Ileso a tu patria Y Calimán Cumplirá su promesa Calimán 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 queda mirando Por la pequeña ventana Hacia lo lejos Donde las luces Del puerto Se van haciendo Cada vez más débiles Y observa La carretera serpenteante Entre las sombras De la noche Y observa La puerta metálica Del vehículo Herméticamente Cerrada por fuera Será difícil Mas no imposible Violar esta puerta Es un transporte militar Diseñado especialmente Para el traslado De prisioneros A prueba de fuga Pero debo intentarlo Todo antes De que lleguemos A la prisión Una vez ahí dentro En los oscuros calabozos Tendríamos menos oportunidades De escapar Voltea a mirar A sus pequeños amigos No No debo permitir Que nos separen La vida de Solín Y la del príncipe Son de importancia vital Debemos escapar Ahora mismo Han transcurrido Treinta minutos de viaje El transporte militar Continúa por aquella Solitaria carretera Mientras Calibán Calcula su ataque Bien, bien El chofer y el guardia Son los únicos Que nos vigilan Dos hombres armados Con órdenes de disparar Si es necesario El problema consiste En cómo obligarlos A detenerse En mitad de la carretera Palpa las paredes Del vehículo Acero blindado Observa hacia el techo Esperando descubrir Algo que facilite Su fuga En el techo Hay una pequeña Claraboya Por donde el viento Se filtra Hacia ellos Si esta respiradera Puede funcionar Tal vez pudiera forzarla Pero es demasiado pequeña No hay espacio suficiente Para poder salir de aquí Debo pensar En otra cosa Vuelve a mirar Por la pequeña ventana De la parte posterior Del vehículo ¿Cómo? ¿Cómo obligarlos A detenerse? Ese es el problema Si encuentro Un motivo suficiente Para que detengan El vehículo Y hablan esa puerta Nos lanzaremos A la fuga Serenidad Serenidad Y paciencia Solo una mente Tranquila Puede encontrarla El día salvador Serenidad Serenidad Y paciencia Mientras Sus pequeños compañeros Dime ¿Qué sucedería Si jamás regresaras A tu patria? Me darían por muerto ¿Y Boris Ganaría algo con ello? No lo sé Siempre ha sido leal A mi padre Y a mí Sin embargo Puede envisionar El gobierno Y podría apoderarse Del país Si tu padre Y tu mujer Es probable Al no haber Un descendiente Directo Sucesor al trono Los ministros Convocarían elecciones Y es muy probable Que estallara Una guerra civil ¿Y Boris Podría ganar? Sí Siempre y cuando Algún partido político O potencia extranjera Lo ayudara Espera Creo que estás En lo justo ¿Por qué? Sí, todo va de acuerdo Boris planeó ¿Cómo deshacerse de mí? Fingiendo lealtad Engañó a mi padre Al punto de hacerlo Confiar el resguardo De mi persona Considerando el peligro Sugirió que un hombre Muy especial Me custodiara En el viaje De regreso a mi patria ¿Ese hombre es Calimán? Sí Y Boris planeó La trampa Nos hizo llegar aquí Sabiendo que las autoridades Nos apresarían Y para ser más sospechosa Nuestra presencia Depositaron dentro del avión Ese cargamento de narcotras Y envenenaron al piloto Para hacer pensar En un asesinato De nuestra parte Sí, sí Esa es la verdad Boris fue muy astuto Nos embarcó en este viaje Sabiendo que terminaríamos Por caer prisioneros Precisamente en un país Que no tiene relaciones Con el mío Ahora solo le bastará Notificar a mi padre Que he desaparecido Y nadie sabrá Dónde estamos Cuando mi padre muera El trono quedará vacante Y entonces Boris Se adueñará de todo Qué astuto Nos engañó a todos Miserable traidor Si salgo con vida de esto Lo denunciaré a mi padre Y lo ahorcarán En la plaza pública Alteza Solide ¿Qué sucede? No debemos esperar más Estamos ya lejos de Shanghai Y debemos iniciar la fuga ¿La fuga? ¿Cómo? Escuche por atención Debemos obligar a los guardias A detener el transporte ¿Cómo? Voy a golpear Para que nos escuchen Y ustedes gritarán Con todas sus fuerzas Pedir oxido Los guardias Se alarmarán Sin saber Qué ocurre entre nosotros Si mis cálculos no fallan Tendrán que detenerse Y abrir esa puerta Entonces atacaremos De acuerdo Cuando el transporte Se encuentra detenido Y los guardias Abran la puerta Yo fingiré estar muerto Ustedes fingirán Alarma diciendo Que me envenené Para evitar Quedar prisionero En tu home De acuerdo pero Y agregarán Que ustedes también Están envenenados Que yo los obligue A ingerir un rebaje Y que morirán De inmediato Si no reciben ayuda Supongo que el guardia Entrará aquí Para observarnos De cerca Y entonces Los sacarás Exacto Preparados muchachos Cuando yo empiece A golpear Contra la pared del vehículo Ustedes gritarán Desesperados Estamos listos Y recuerden De la veracidad Y entusiasmo Que pongan En la acción Depende nuestro destino Si fracasamos ahora No tendremos ya Oportunidad De salvarnos Cuando lleguemos A la presión Es mejor intentar La fuga ahora Bien preparados Griten como nunca Lo han hecho en su vida Los muchachos Aprietan las mandíbulas En gesto de decisión Mientras Calimán Avanza hacia la parte Delantera del compartimiento Calcula el golpe De sus puños Contra la pared metálica Del transporte Hacia la cabina Donde viajan los guardias Ahora Ahora Griten Griten con todas A sus fuerzas ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Sálvenos! Calimán sonríe satisfecho Al ver a sus pequeños amigos Incluir la orden Mientras sus puños Se estrellan Contra la pared de acero Y Solín y el príncipe Gritan desaforados ¡Sálvenos por favor! Pero De pronto ¡Sálvenos! El plan dio resultado Se han detenido ¡Preparados! Permanecen inmóviles Expectantes Sin duda Que nuestros guardianes Están desconcertados Debemos completar el plan Sigan gritando ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me muero! Calimán sonríe Mirando a sus pequeños compañeros Luego mira a través De la ventanilla posterior Del vehículo Descubriendo A los guardias Que descienden Avanzando Hacia la parte posterior Ya vienen Ya vienen ¡Ayuda! Recuerden que deben fingir Estar moribundos Yo me encargo del resto Calimán se tiende boca arriba Y queda inmóvil Solín y el príncipe Se miran entre sí sonriendo Y continúan con sus gritos De alarma ¡Ayuda por favor! ¡Me muero! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Por qué sus gritos Son demoniados? ¡Ayúdenos por favor! ¡Me muero! ¡Me muero! La treta da resultado Los guardias abren la puerta Exterior del vehículo ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Están muertos locos! ¡Qué malditos gritos son esos! ¡Respondan! ¿Qué sucede? El guardia ilumina hacia el interior Utilizando la linterna de mano ¡Ayuda por favor! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Mira! ¡El hombre está tirado Y los muchachos se les suercen de dolor! ¡Ay! ¿Qué pudo haber sucedido? ¡Ayúdenos por favor! Si muero No encontrarán consuelo Por negarnos auxilio ¡Qué troco de resultado! ¡Van a subir aquí! ¡Cierra la boca y sigue quejándote! ¡Ay! ¡Ay! Cumplen las órdenes a la perfección Mientras Calimán se mantiene inmóvil De espaldas al piso del transporte ¿Qué diablos? Veré lo que ocurre Quédate aquí vigilando Y a la menor señal de peligro Dispara contra ellos Ten cuidado Puede ser una atrapa Uno de ellos trepa al vehículo Iluminando con la linterna Mientras el otro queda vigilando Apuntando con su arma automática ¿Qué sucede? Gritan como demonios Estamos envenenados Este hombre nos obligó A tomar veneno No quieren que lleguemos vivos a la prisión Y luego el mismo se envenenó ¡No! ¡No se envenenó! ¡No se está muerto! Y nosotros moriremos también Si no nos ayudan ¡Viva! El guardia se acerca cauteloso Hacia Calimán Iluminándolo con la linterna El hombre increíble Se prepara a atacar En cuanto se acerque Será supervisión Ahora me entra Creo que de veras está muerto Seguramente que lo despidamos y ¡Quieto! ¡Ey! ¡Ah, tramposo! ¡Eso lo pide! ¡Quieto! El guardia se desploma Ante el puñetazo lanzado por Calimán ¡Cuidado! ¡El otro va a disparar! El segundo guardia apunta con su arma Y dispara contra Calimán Quiere que le lanza el ataque Con toda velocidad La velocidad de un relámpago ¡Quieto! ¡Quieto! ¡La lucha es breve! ¡La lucha de la fuego! No hay tiempo que perder Bajen inmediatamente Sí, sí Estamos salvados No cantes victoria aún muchacho Que primero tenemos que escapar Cerraremos a los guardias dentro del vehículo Y continuaremos la marcha Solo que ahora rumbo a la libertad ¡Vamos, deprisa, deprisa! Mientras Solín y el príncipe saltan a tierra Calimán alza en vilo al guardia desmayado por el golpe Y lo arroja cerca del otro en el interior del vehículo Entonces Solín recoge la ametralladora Y sigue a Calimán Corren hacia la cabina de transporte Abriéndolo de inmediato Las recias y musculosas manos del hombre increíble Controlan el volante mientras acelera ¿Hacia dónde escaparemos? El mejor sitio para escapar cuando es uno persiguido Es el más exisible Regresaremos hacia la ciudad Pero, nos descubrirán al ver que no hemos llegado a la prisión Como estaba planeado Cuando eso sucede ya estaremos en un buen escondite, Solín Y lo que menos pueden imaginarse Es que estemos ocultos cerca de ellos ¡En marcha! ¡Gracias! 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 Regresan por el mismo camino El hombre increíble Controla el volante del transporte militar Aumenta la velocidad La solitaria carretera de regreso hacia la ciudad carece de vehículos El pequeño Solín y el príncipe se muestran sumamente nerviosos Nos descubrirán, Calimán Creo que sería mejor no regresar a la ciudad ¡Oh, no, no! Debemos hacerlo, príncipe Debemos hacerlo La cita con Boris es en Shanghai Si nos alejáramos Perderíamos el contacto Entonces no sabremos hacia dónde continuar nuestro viaje ¿Pero todavía confías en Boris? Sí Sí, muchachos Mientras no tengamos noticias de él No podemos asegurar si es culpable de traición o no De una manera u otra tendrá que buscarnos Y entonces conoceremos realmente sus planes ¡Eh! Miren hacia allá ¿Qué son esas luces que brillan en la carretera? Espera ¿Son varios vehículos que obstruyan el paso? ¿La policía? Sí Sí, sí, es la policía Regresemos antes de que sea tarde Nos obligarán a detenernos Pero no No, regresar ahora es imposible, no Nos han visto ya Si frenáramos para regresar sería tanto como delatarnos No, no, no Debemos continuar Pero si nos detienen para inspeccionar estaremos descubiertos No, no nos detendremos, Solín Ustedes estén preparados Vamos a cruzar sobre la barrera de autos en la carretera Y allá vamos, ahora mismo Caerán prisioneros nuevamente ¿Podrán continuar su fuga? Boris los ha traicionado ¿Qué peligros acechan en Zanghai? ¿Será el final de aquel viaje lleno de trampas y peligros? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está El hombre increíble Es otra superproducción RCN realizada por Alfa En el futuro de la vida En el futuro